aniversario tres añitos ya oye ya 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 me aguantaron mi cristo ya me aguantó tres años de matrimonio feliz matrimonio los cumplimos el día de hoy la verdad es que es muy contento muy contento de planes y hay romanticones en todos los sentidos flores regalitos por ahí una comidita no cena porque pues ya ves que estamos a punto de parir entonces este ya las noches se siente un poco incómoda ya está muy cansada entonces dije una comidita un lonche acá muy romanticón en un lugar muy especial que nos gusta regalitos sorpresas tarjetita hoy le dejé en la mañana una tarjetita para venir para acá le puse que la amaba que la quería que teníamos una cita romántica este como si fuéramos novios y qué tal el embarazo de la última semana está a punto ya muy emocionados está cansada está cansada ha sido muy diferente a la michelita le costó un poquito más de trabajo se siente un poco más cansada siente que ya se le va a salir no sabemos si es niño niña ya lo sabe entonces estamos ahí pero ya falta muy poco ya estamos de verdad nada el cuarto pues ya sabes entre azulito entre detallitos también hemos hecho mucho hasta esperar a ver si es niño niña michele está ansiosa está muy celosa está pegada a su mamá como nunca en la vida yo creo que por supuesto sabe y aparte cuando le preguntas uno dice no en ello en ello nadie más no se va se va a poner difícil el asunto pero pero muy felices muy contentos y bueno vas a celebrar el momento celebrar la vida y celebrar que que gracias a dios encontré a mí el amor de mi vida y